Bueno, me sorprende en mi casa primero, porque el cuerpo empezó muy temprano. Me llamó un amigo que era consejero del Banco del Estado. A esa altura todos estábamos sobre aviso de que podía haber un golpe cualquier día o cualquier noche. Y entonces había turnos. Los dirigentes y los militantes de los partidos hacían turnos en los lugares en que trabajaban y a él le había tocado hacer un turno en el Banco del Estado, que tenía una enorme red de comunicaciones. Y como a las 6 de la mañana le llegó la información de que se había alzado la Armada y que los barcos se habían ido a alta mar. Y él me llamó y me despertó. Yo vivía en lo que eran unos suburbios de Santiago, porque Santiago llegaba hasta la calle Abadía. Y para allá, hacia la cordillera, era todo terreno agrícola o casita suelta. Y yo me metí a una cooperativa y compramos un sitio de perales, me acuerdo, que ahora queda en la esquina de Avenida Las Condes con Estoril. O sea, hoy día eso tiene un valor enorme. Nosotros lo compramos por nada y construimos 24 casas. Pero ahí nos llegaban los teléfonos. Entonces, como habíamos tres parlamentarios y ahí vivía Claudio Huepe y Bosco Parra, ahí vivía al frente mío Alejandro Fox, que era el director de CEPLAN de la época. Y otra género, éramos todos amigos. Y yo hice la gestión con Huepe y nos pusieron un teléfono, pero que era de central. Nos llamaba una operadora. Y curiosamente la operadora era partidaria del gobierno. Entonces, era muy solícita y amable con todos nosotros. Y esa noche apenas no tenía por qué entrarme a esa llamada, si ya no me hubiera insistido. Y me pasó la llamada y yo como a las seis y media supe que había por lo menos tratamiento de la Armada. Habíamos tenido ya el tanquetazo el 29 de julio, ¿no? Junio, cuando se arzó el regimiento blindado al número dos. Entonces uno, pero ahora estaba más armado el golpe, más maduro. Eso fue de algún modo un ejercicio preliminar, el de junio. Y ya la condición era muy mala. Había muchas huelgas, había un paro general del cobre, había paro de la salud, de los médicos. Era, había medio país paralizado. Y mucho conflicto social. Entonces me informa y yo tenía un punto de encuentro con la gente de la Dirección Política de la Izquierda Cristiana en una empresa de los cordones industriales de Maipú, en FENSA, FENSA Mademsa, que tenía un interventor y un sindicato que era cercano a nosotros. Y ahí nos juntamos el 29 de junio. Y la idea era volver a juntarse. Entonces yo salí en mi auto esa noche. Había una persona que me acompañaba en las noches ya. Todo el mundo tenía guardaespaldas y seguridad. Pero ese día no estaba. Y salí yo manejando y llegué hasta la escuela de odontología que quedaba ahí. Ustedes están ahí mismo todavía, no, frente al cerro, frente al río Mapocho, al llegar al cruce de San Antonio y Recoleta. Y ahí había un grupo de grandes militares que andaban con la distinción naranja que se pusieron aquí para distinguirse de otros militares o de gente que se pudiera disfrazar de militares. Y yo me di cuenta que no podía pasar. Los parlamentarios teníamos una placa que era la parte de delante del auto. Y el mío tenía... Y con eso uno pasaba por todas partes. No había el desprestigio que tienen los parlamentarios ahora. Al revés, los canabineros, todo el mundo nos daba facilidades. Pero yo me di cuenta que no pasaba. Y que me iban a pedir la credencial y me iban a detener. Entonces me devolví. Me fui a la casa de un tío mío que me había dicho que yo en cualquier condición podía llegar, que él vivía solo y que tenía mucho... Que él no era político y que podía acogerme. Y pasé ahí el toque de queda largo. Y cuando terminó el toque de queda, yo descubrí que toda la seguridad que los partidos habían armado ya no existía. Porque solo dos amigos míos, que sabían que yo iba a estar ahí, llamaron. Y me vinieron a buscar y empecé a deambular por diversas casas. Hasta que me metían a la Embajada de México. Yo a la Embajada de México entré como el 23 de septiembre. Lo que pasa es que antes apareció ese cartel, que está ahí, con los 13 más buscados por la dictadura militar. Y era obvio que una persona que estaba en ese cartel... Que haya carteles individuales, además. Pidiendo la detención. Se ruega ubicar y detenerse. Vivo o muerto, lo pusieron en algunos. Y había carteles individuales. Y ese colectivo, que esa era la etapa de las últimas noticias, lo mismo sacó el Mercurio y lo mismo sacó la tercera. Como el 20, 19 o 20 de septiembre. Entonces ya ahí fue imposible armar esquemas de seguridad para seguir protegiéndose. Y yo terminé por la generosidad de un amigo mío, que tenía una madre con Alzheimer, que era cuidada por una señora mapuche, que no leía ni escribía. Había bastante analfabeto en Chile en esa época. Y que no le interesaba la política, que no sabía quién era yo. Y le dijo que me iban a dar ahí... Le contó cualquier cuento mi amigo. Y yo estuve ahí hasta que se pudo organizar mi entrada a la Embajada de México. Que después de ese cartel era muy difícil.